Las importantes subidas acumuladas desde los mínimos de agosto en nuestra operadora, cercanas al 25%, le colocan en plena zona de resistencia, concretamente en la recta directriz bajista, por aquello de tener al menos 3 puntos de tangencia. Esta recta une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde agosto de 2015, aunque no basta con cerrar por encima y en velas semanales. Es necesario, además, que confirme por encima de la resistencia que le confiere el último máximo decreciente, los máximos de julio en los 7,50 euros. Pero en la medida en la que el precio no confirme la ruptura en velas semanales y si puede ser con un claro incremento del volumen no tendremos nada. Así que no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos diga qué quiere hacer y cuándo.